Listo compadre, pues estamos a punto de iniciar la entrevista, estoy con mi amigo Pepe Ledesma, el vocalista de sencillo, ah no, compadre ¿cómo estás? Bien compadre, muchas gracias, aquí andamos visitando Tierra Regis, aquí andamos echándole ya sabes Andale, andale sí porque yo estoy un poco oscuro en la noche Sí, para que te veas güero Sí, maquillaje a granel Pepe Ledesma, Pepe, ¿te llamas José qué? José Cristóbal Ledesma Betancourt Betancourt, eres de Betancourt Así es De General Terán General Terán, un saludo para la gente de General Terán Así es, para toda la raza Pepe Ledesma, ¿nacido en dónde? Nacido en Reynosa, fíjate, es una historia muy curiosa Toda esta plática que vamos a tener va a estar llena de puras anécdotas chidas porque Esta anécdota, cuando yo la supe, no sabía qué pensar compadre Mi mamá y mi papá estaban viviendo en Río Bravo y se van a Estados Unidos a trabajar Ya estando mi mamá embarazada Y ya cuando se iba a aliviar dijo, este se va a aliviar en México, este van a ser en México Y nací en Reynosa compadre En Reynosa, Tamaulipas Cuando me dijeron que mi mamá andaba allá en el otro lado Le dije, mamá, te hubieras quedado allá, mamá Trajeron un camionetón ahorita Sí, compadre Oye, pero una pregunta Este, tu papá ¿Cómo se llama? Mi papá, José Cristóbal Ledesma Vásquez Ajá Mi mamá, Noelia Betancourt, Cano De los Canos, de acá de Terán Ok Este, mi papá toda su vida fue chofer Fue chofer toda su vida Chofer, este, autobuses, este, trailers ya últimamente Y ahorita, gracias a Dios, el, el, Cristo tocó su corazón Y ellos son pastores, mi papá y mi mamá Ok Y tienen su iglesia y son, ahí están en Linares Ok, a eso se dedican actualmente Al ministerio Así es Perfecto, compadre Y la musicalidad, ¿por dónde viene exactamente? Fíjate que yo, yo no, yo no sabía, no tenía idea de, de, de dónde podía venir Porque de repente se me dio Que de hecho fue en una iglesia cristiana donde empecé a tocar Ok Y ya después, eh, que ya empecé a tocar música norteña Platicando con algunos amigos Dicen, oye, pues tú de quién eres, este Es que No, no, no le, no le hallo, dijo Y al, ¿cómo se llama tu papá? No, pues fulano De dónde, pues de, de China Mi papá es nacido en China Y mi abuelo es nacido en La Joya Municipio de Terán ¿Cómo se llama tu abuelo? Don Abel Edesma Prado Dijo, ah, pues eres Prado Dijo Y él, ¿cómo? Pero, ¿quién es Prado? No, pues Los, los hermanos Prado No conoce a los hermanos Prado Me dijeron Y pues yo todavía no los conocía Ok Dijo, no conoces a Salomón Prado Yo no sabía Pues, sí, oía las canciones Yo de Los Gavilanes Y me, me gustaba mucho Pero no sabía yo Que había parentesco Sanguíneo Hasta que ya Empecé ya A checar bien la historia Y pues sí También por el lado de Terán Mi mamá Este Es pariente lejano de De Tomasito De Los Alegres ¿Cómo es Ortiz? Sí Mi mamá es de ahí Nacida en Terán Este, o sea que viene Por los dos lados Como quieran Ok, la musicalidad Viene de, yo creo que De tus abuelitos Sí De tus abuelos Y más, ¿verdad? Ah, sí Y porque hasta ahorita En la familia Mi papá tiene Nueve hermanos Este Tuve nueve hermanos Y creo que nada más Éramos músicos Como tres Tres hermanos Sí Muy poquitos Para mi gusto Decía yo Hubiéramos salido todos músicos Hubiéramos hecho un grupo De puros primos Sí, hombre Sí Entonces, ¿estudias hasta qué grado Estudios, Pepe? Eh, yo estudié Eh, hasta la preparatoria La dejé a medias Y recuerdo que Pedí mis papeles Porque les dije Es que nos vamos a ir Para el otro lado Y por lo cuento Y ya no quería estudiar Nomás Nomás agarré Llegué a la casa Y no dije nada Al día siguiente Me dijeron Oye, ¿tú qué? ¿No vas a ir a la escuela? Dije, no ¿Por qué? Ya no voy a estudiar Ah, ok Está bueno Dijo, cuando venga tu papá Hablamos Y llegó mi papá El fin de semana ¿Prepara tu maleta? Ya sabía mi papá Que ya no quería estudiar yo Sí Y le digo, ¿para qué? Dijo, vamos para el rancho No, está bueno Llegué a echar ropa Le dije, a lo mejor Nos vamos a quedar varios días Nada, me fueron a dejar allá Me dejaron allá al rancho A cuidar cabras Se me perdieron varias, compadre Cuidar las cabritas Sí, entre el monte Pues uno no sabe, compadre No, pues no Fue un show Eso fue en el 95, recuerdo Este Y estando allá en el rancho Me enteré de que murió Selena Ole Este Y yo estaba allá Y pues allá miramos la noche Una hora en la noche nomás Para ver las noticias Y era todo Porque la conectaban Una pila de carro Sí La tele era de pila Y nomás Si le dabas No había otra diversión No había más que Andar entre el monte Y comer ¿No te aburrías? Sí, sí me aburría Pero estaba muy a gusto Porque pues mis abuelos Siempre fuimos los consentidos Este Nos consentían mucho Y pasaban muy bonitos momentos Ahí en el rancho Ok Así es Entonces Ahí tuviste un tiempo ¿Ese rancho dónde quedaba exactamente? Vaquerías está más adelante De Pasos General Terán Pasos Guadalupe La Joya Y luego sigue Vaquerías Adelantito A mano izquierda Se corta unos Cuatro o cinco kilómetros Para adentro Se llama el rancho La Barreta Ok Rancho La Barreta Ese rancho lo levantó mi abuelo Mi abuelo anduvo Haciendo Para que Les entregaran tierras A todos los ejidatares Andaba de político Sí Fue hasta Hasta México Allá con el presidente ¿Cuánto? Dicen Era cuerda el viejo Andaba bien metido Sí Mi abuelo Don Abel Fue segundo comandante Fue comandante en China Este En una balacera Perdió un ojo Perdió Le dieron varios No sé si dos o tres Balazos Obviamente Se defendió Y pues Acabó con el que le tiró Este Pero ya después salió Hizo vida Con todos sus demás hijos Ahí en el rancho Muy bonito Ahí Ahí estuvimos con él Muchos años en el rancho Ok ¿Tu abuela también con ustedes? Sí Y Julieta también Ok Qué chula Así es Aquí te voy a comentar Tú eres Ahorita Vives en La Petaca En Linares En Nuevo León Sí en La Petaca Ahí tiene su casa ¿Siempre has vivido ahí O desde qué edad? No Bueno Cuando De Reynosa Nos vinimos a General Terán Este Y Estuve hasta Segundo Primero o segundo de primaria De ahí nos fuimos a Méndez Tamaulipas Allá estuvimos Poco tiempo Creo que fue como Un año y medio Dos Y mi papá se vino A trabajar A la empresa De los transportes Tamaulipas Ok A Linares Y nos vinimos A seguir los Linares Llegamos como En el 87 Por ahí 88 Y ya nos quedamos Ahí en Linares Órale Ahí nos quedamos En Linares Y Una chulada Siempre me ha gustado Linares He visitado Otros municipios Por trabajo así Pero No lo cambio Linares por nada ¿Es tranquilo? ¿Cómo lo consideras? Muy tranquilo Ahorita sí Anda un poco Este Alborotada la cosa Este Pero yo pienso Que ya es general Ahorita Este Por donde sea Este Pero sí Linares Desde que llegamos En aquellos Ahí es una tranquilidad Bruta Una chulada Qué bonito Recuerdos El bajo sexto ¿Cuándo viene? O primeramente En la música ¿Cómo te oías De la música? Fíjate Bueno Desde el principio Cuando empecé A tocar En aquella iglesia Que te platico Yo miraba Que ahí estaban Los instrumentos A mí me llevaban A la iglesia No que no me llamaba La atención Pero pues iba Este Pues por acompañarlos Es claro Y ahí Escuchar y todo Yo miraba Que los instrumentos Estaban ahí solos Y yo decía ¿Y los músicos? ¿Dónde están los músicos? Los chicos del coro Y a veces Estaba un chavo Tocando el teclado Ahí Pero pues Yo me le quedaba Viendo la batería Me llamaba la atención La batería La fraca Y miraba el bass También Y pues me gusta el bass Total hasta que Un día me dicen Que si no quiero Enseñarme Pertenecer al coro Que ellos Me Me daban Clases Pues sí Este Empecé Primero en el bass Y luego en la batería Pasa el tiempo Ya Ya este Eso fue en el 93 Pasa el tiempo Y ya empiezan A buscarme Las razas Saben de que Aquel toca el bass Aquel toca el bass Y ya saben No sé No sé por qué Pasa de que Hay acordeoneros Y hay bajosesteros Pero bassistas A veces se batallaba Hubo un tiempo Que se batallaba Y pasa Y oye Aquel toca el bass Habíamos de invitarlo Y no podía Fueron a buscarme Unos chavos Este Y empezamos A ensayar nomás Empezamos a ensayar Y ensayar Y Y ahí me fui agarrando Este Y luego me vine a vivir A Monterrey En el 98 98 al 2000 Estuve por acá Aquí fui Aquí estuve En un grupo también Este Hasta que Me tuve que regresar Para Linares No hombre Si me tuve que regresar Y el bajo sexto Siempre fui boicista Todavía Hasta la fecha El fin de semana Me invitaron A que le echara Bés a unos amigos Si Y Pero yo siempre Quería tocar el bajo Me llamaba mucho La atención Y Y había tenido Buenos compañeros Que tocaban muy bien El bajo Vamos a esto Si Este Y Toca que nos Se acaba El grupo Donde estaba Y Yo y el del acordeo Nos quedamos O sea Nos quedamos juntos Y dije Vamos a hacer un grupo Comparé Le digo Nomás que ahora Si me voy a pasar Al bajo sexto Como ve Ok Si compadre No Tu dale Y ahí ya fue Oficialmente Ya lo tocaba Desde el año Como desde el 98 Si Pero ya en grupo Desde el 2006 Ya me aventé Ya me aventé con el bajo sexto Y la segunda Segunda voz Si porque En el grupo Donde yo estaba Nomás tocaba el bass Y cantaba una que otra Este No tenía Tanta participación En la Porque no cantaba Más bien Pero ya Ya después Del 2006 Ya empecé Segunda voz Y ya ahorita Pues ya con mi grupo Pues ya Ahí le ando Haciendo la primera voz Porque No hay más Es malo Depender De De elementos Si Fíjate que si Yo he visto Muchos casos Pues ya los conocemos Casi todos De que se te sale El cantante Y Y ya Volver a empezar Volver a buscar otro Una voz que se parezca Si Infinidad Exacto Y fíjate hace Hace poco Con unos amigos Ahí en Gola Huices Mi compadre Carmelino Y Y mi compadre Fer García De Houston Me dijeron Ya sabemos Que Que es lo que Pretendes tú Porque Tú no eres Primera voz Y le digo No Pues yo no soy Primera voz Pero pues Tengo que Tengo que echarle ganas En algo Dijo Es que Tú quieres hacer Un estilo Este En segunda Así Como Juan Villarreal Pero Obviamente El viejón Es otro Es otro rollo Claro Este Le digo Pues es la idea Pero Lo principal Y es que no se me sale El cantante O sea que soy yo O sea mejor Pues yo mero Tú mero Sí Y por eso dije Y Tengo buenos amigos Primera voz Este Que Que pude haber invitado Pero Siento yo Que cuando uno Es el dueño Del proyecto Es mejor Este Pues El de la voz Para que no pase Esos detalles Un ejemplo Ramón Ayala De Billy Garza Que tuvo un chingo De cantantes Muy buenos Sí Esa historia Se ha repetido mucho Entonces Este Ya que Ya que vi yo La cosa de que Me voy a aventar Con mi grupo Dije No pues Mejor yo me la aviento Sí Porque ya sabes También que Hay raza que Sí No es que yo Yo debería ganar más O X No sé Pasan detalles Pues sí Pasan la realidad Y han pasado Tanto en grupos Por ejemplo Mi grupo Que no es famoso Ni nada Pero Como Imagínate un grupo Bien famoso Y que Ay Imagínate que Se va a salir Edwin K De grupo firme Sí ¿Dónde va a conseguir Firme otro cantante Como él? A lo mejor Que cante igual Sí Pero pues Como él Se pierde mucho Se pierde la esencia Como también Edwin Muñoz Calero 50 Fue lo mismo Exacto Y hay grupos Que se sale el cantante Y el grupo se acaba Así es Y así pasa Este Gracias aquí No va a ser el caso Por lo pronto Pero en cambio Se sale un bajista O un baterista Y pues Realmente se sale Buscas Quien le dé el estilo O Ya sabes Más o menos Que él toca Así más o menos O así Claro Este Pero sí Desde que empezamos El proyecto este En pandemia Lo empezamos Lo más difícil Era que empezamos Y no Como jalabas Y no había No había manera de trabajar Oye ¿Con qué grupo Has estado parte Del proyecto actual? Bueno El primer grupo Fue aquí en Monterrey Se llamaba Imponente Si imponían O no imponían Focío Focío Porque si ensayábamos Un chingo La cantante Era una chava Ok Tocaba el acordeón Se llama Saranelli Obregón Este En el bajo sexto El bajo sexto Lo tocaba Elías Nápoles Ah El de la marca Nápoles Y mi compadre Elías Sí El señor Nápoles Sí El gran amigo Me acuerdo Me acuerdo Salía un disco De Intocable Al día siguiente Se las había Todas De memoria Igualitas Las sacaba Pero todas Ok Este Yo tocaba El bass En la batería Estaba un chavo Que se llamaba Paco No recuerdo Su apellido Pero es Paco En las percusiones Estaba Poncho Mi compadre Poncho También tengo mucho Que no saber de él Este Tuvimos oferta De una disquera Fue un Un señor De una disquera Ahí para vernos Ensayar Y para firmarnos Ya estando ahí Dos dijeron que no Que no querían firmar Pero por qué Y no Es que yo estoy estudiando Y pues yo no puedo Dejar mis estudios Este Y mi compadre Poncho Y dijo No es que yo no me siento Este Tan seguro Como para estar En un escenario Este Y le dije Pues bueno Dijo el de la disquera Yo Yo regreso enseguida Ya que busquen Quien si quiera jalar Y pues Nunca volvieron El de la disquera Nunca volvió Son oportunidades Que Que tú sabes Que no se repiten Otra vez Una vez en la vida Porque hay muchos Que hicieron una oportunidad Como esa Exacto Y en todo caso No aprovecharan el momento Si Ya no había otra oportunidad Ya no había otra oportunidad Quisimos buscar Otros chavos Y así Pero no La oportunidad Ya nunca se dio Y Y así quedó Como consejo De Las oportunidades Son nada más Una vez Este Me regreso Para Linares Y allá En Linares Ya me estaban esperando Cada rato me hablaban Hey güey Cuando vienes Es que Estamos armando Un grupo aquí Este Mi compadre Chuy Fernández Baterista Mario Pedraza Que era El primer cantante De Javier Ríos Jr Cuando era en Trampero Trampero En grupo Llegamos Nos juntamos Y Mi compadre Toby de Allende Cristóbal Botello Acordonista de aquí De Allende Se unió después Ahí al proyecto Cinco años Duramos Este Pero era un grupo Norteñote Bien macizo Bien bonito Tocábamos allá Y nos decían Oye ustedes son de Monterrey Y le decíamos No somos de aquí Como no No se oye acá Bien sabrosón La música Bien maciza Siempre pensaban Que no éramos Nadie nos creía Que éramos de ahí De Linares Bueno El grupo estaba Basado en Gualagüices Porque de ahí Era el cantante Pero Pues los casi Todos éramos De Gualagüices Perdón de Linares Este Total duramos Cinco años Se acaba El grupo ese Y nos salimos Bueno Nos salimos Nos salieron Amigos del acordeón Este Y dije Pues vamos a hacer un grupo Con nosotros Compares Armamos el grupo Nos fue mejor todavía Llegamos a traer Autobús Y equipo Y cantar Andábamos bien armaditos Pero Este Entró La de Fue cuando entró La violencia Compares Ah Que bloqueaban Si Que te paraban En la carretera En la noche Un río ese Compares Y ya la raza Ya no quería ir Para Linares Este Los compañeros Y No sabes que Nosotros vamos a hacer El grupo acá Y Y pues Pues ahí nos vemos No Este No hay problema Este Yo pues le voy a seguir Voy a buscar raza otra vez Y pues para volverlo a armar otra vez En eso estaba Vine a grabar aquí Este Un Una rola para Pues para traer algo en radio Le hablé a mi Compadre Arturo Narváez De Besita de Palomo Y Y a Quique De León Para grabar en el estudio de Quique Y le dije a Arturo Eh Un acordeonista Para que nos ayude a grabar Dijo Ahí está mi compadre Chuy Muñoz Que le mande saludos a mi compadre Chuy Andaba disponible Sí Este Todavía no andaba tan cotizada En aquel tiempo Todavía era Sí Ya era musicazo Sí No Siempre he sido raza La verdad es que es muy burlón Este Nada Y nos llevamos un chingo Este Total Ya grabamos en el estudio Yo llevaba una canción Compadre Bien sencilla De ahora Viste el monstruo Que me Que me hicieron de canción Y le dije Y ahora ¿Quién la va a tocar La canción esta? Porque yo iba a buscar músicos Le metieron de más Sí En la grabación Yo llevaba nomás al baterista Que fue mi compadre Jacinto Cavazos Que le mando un saludo Este Ahí está Linares Él hizo batería Percusiones Cencerros Guiru y todo Este Y entre Arturo y yo Grabamos el bajo cesto Mi compadre Kiki Grabó el bass Y Chuy Grabó el acordeón Quedó muy buena la rola Y me la llevo yo Para Linares Para llevarla al radio Y dije En el Inter Que la meto al radio Empiezo a buscar raza En esas andaba Cuando Este Me invita Mayito Martínez Baterista de Certero de Linares Este Oye ¿Cómo ves? Este ¿Cómo ves si tienes Con nosotros? Hombre Es que el chavo Que anda con nosotros Este Pues ya se recibió Y por su trabajo Y No siempre puede O a veces batalla Y Pues ¿Cómo ves? Le digo No pues sí No sé si lo dije mal O lo dije bien Pero le dije Sí Sí me gustaría Jalar Nomás que hay Cosas que hay que corregir Claro Dijo No Dijo Si es siendo para bien Dijo No hay bronca Le dije Se me hace que van Muy recién el tiempo Ustedes Pero como si Que era una borrachera Cuando estábamos Platicando de eso Pues no No hubo Este No hubo molestias De nada Y a poco a poco En el ensayo Nos fuimos acoplando Y coplando Y diez años Duré concertero Diez años Me aventé Toda una vida Sí Nada más te dedicaste A la música O también te bajabas En otros Otros De agente de ventas Siempre Siempre Relacionándome Tratándome Relacionar con Con las ventas Sí Este Y siempre Siempre tuve Este La facilidad Para acomodarme En buenos trabajos Hasta que puse Ya mi Mi trabajo En En la casa Arreglando Arreglando Y haciendo bajos Como un hobby El primero fue Un bajo mío Que Que barnicé Sí Estaba golpeado Y al otro día Bien maltratado Y dije Pues déjame Barnizarlo yo Que chiste pueda tener Claro Lo primero fue Pues ir a comprar Todo el compresor Y pistola Y todo eso El material Este Oye Despacito Fue el primero Que barnicé Y me quedó tan bonito Que así Toda la raza Nomás lo publiqué Y Eh Cuánto me cobra Es que el mío Está maltratadillo Y Me empezó a caer Chamba De amare De amare Chamba Gracias a Dios Este Ya poco a poco Ahí Yo tenía muchos conocidos En esto De los bajos Estos Tanto como fabricantes Vendedores Etcétera Este Poco a poco Ahí nos fuimos Aprendiéndoles a ellos Aprendiéndoles a ellos Y poco a poco Los secretos Los detalles De De lo que es la fabricación Y muchas Y muchas Muchas amistades Que He ido hasta Hasta Paracho A A comprar Maderas Este A Conocer a los lauderos De allá Muy buenos lauderos A los lauderos de verdad A los de de veras Sí No es como las de Monterrey Sí No no Es mucha Muchísima calidad En Paracho Yo sé que Paracho siempre ha sido La capital de la guitarra Pero cuando El bajo sexto Surgió La música norteña Surgió Pues hubo una demanda De De instrumentos Ahí fabricaban guitarras Y llegó un punto En que ya El fuerte El bajo sexto Ahorita lo fuerte En Paracho Si Si tú vas Y estudias Todos los Este Negocios De allá Saben que el mercado Está ahorita más En el bajo sexto Qué chulada Sí hay Si hay Como te digo Los docerolas Pero las docerolas Se venden más Fácil Porque En Estados Unidos Las fabrican O en China Donde sea Este Con Sí Para mí Sería mejor Una docerola Hecha a mano Sí Nada más que todavía No tiene el mercado Sí Exactamente Y pues ahorita Los bajos sextos Es un instrumento Muy noble Siento yo Porque es sencillo De hacer Sencillo de fabricar Claro Puede haber complejidad Yo he visto unos bajos Este Muy Muy Complicados Muy detallados Este Pero sí Hay muchísima Buena mano de obra En Paracho Muchos buenos amigos Les mando saludos A todos ellos Este Imposible mencionarlos A todos Porque Pues cuando Este Pero sí Muchos Mucha mano de obra Muy buena por allá Pepe Dicen que el cabreo punta Aquí en Monterrey Porque antes Era los fabricantes Que todos Uno conoce Este y este Pero dicen que el cabreo punta Es tu compadre de Nápoles Con la marca que sacó Sí ¿Cómo se llamaba la marca? Los bajos Kakari Kakari De hecho Yo tengo uno De esos bajos No precisamente Se lo compré a él Pero Yo hice trato directo Pero sí Hicieron un negociazo Hicieron O sea Levantaron A Las ventas De esa marca De Don Avelino Y he ido a visitarlos También También fui a visitarlo A él Este Fue a darse cuenta Que un boom Yo pienso que La mejor mercadotecnia Que ellos podían tener Era que Elías Es un perro Para tocar el bajosesto Y sacaba todas las canciones Y Subía sus videos Y subía sus videos Y llamaba Llamaba mucho la atención Y pues Levantó mucho Las ventas A mí me platicaron Que este camarada El que le ayudaba a Nápoles Adolfo Adolfo Él me platicó Que llevaron Martín Macías A Paracho Y házmelo igual Sí Y ahí surgió La mayor De hecho Según sé yo Bueno Yo sabía del Hernández Sí Que llevaron un Hernández Elías tenía un Hernández Sí Que llevaron ese Y ya de cuenta Que nada más fue Hacerlo igual También consiguieron Martín Macías Sí Canijo Sigue conseguiendo varios Sí Y Replicamelo igual Te lo llevaron Exacto Y ahí surgió Todo el desmadre Sí Y yo pienso Que ese fue el secreto Del éxito De esa marca Este Porque sí Trabajaron mucho Hicieron demasiado Demasiados bajos Tanto que hasta la fecha Yo creo que Que don Abelino Te haga un bajo Si se tarda Un buen rato No como antes El tiempo de fabricación Era de Dos, tres meses A lo mucho Cuatro Ya ahorita Sí anda más tardadito Y el maquinón De los Barriga De Rubén Sí Como no también Que tienen empleados ¿Verdad? Sí O sea Es una fábrica Completa Ahí es una fábrica Ya son Y bueno Lo que yo Sí he visto Es de que Por ejemplo Si yo soy de Paracho Soy fabricante Ciertas Partes Las compro aquí Ciertas partes Las compro acá Por ejemplo Los brazos Los tacones Este Las rocetas Los puentes Entonces ya nada más Tú lo armas ¿Verdad? Ensamblan Ahí Ahorita que yo sepa Hay muy pocos Que hacen todo el instrumento Ellos solos Nada más Mi compadre Edgar López Moya de pesquería Hay todos los Barriga Comadre Todos los Barriga Bueno pero él es de Monterrey Sí Pero sí Es una realidad De Monterrey Mi compadre Edgar Es un maestraso Así es Este Entonces Paracho Arman los bajosextos De varios Sí porque Por ejemplo tú Viviendo en Paracho Y tú dices Bueno yo me voy a dedicar A hacer A entrastar Nada más O yo me voy a dedicar A hacer puros puentes Así es Entonces tú ya vas y Oye ocupo Cinco puentes Diez puentes Oye ocupo Cinco brazos O etcétera Todo lo que vas ocupando Las rocetas Hay chavos que se dedican A hacer puras rocetas Los que trabajan la concha Los que trabajan Los huesos Ahí Ahí jalen para todo Ahí jalen para toda la raza Lo que me han platicado Es que lo que les falla Al Parachense Es la madera O sea que eligen la madera Sí Bueno Una cosa que Que hay en Paracho Es que Hay Paracho Esta es un lugar Este Arriba en la sierra Y llueve mucho Hay mucha humedad Claro Lo que Lo que se decía Cuando dicen No No sirve Es de Paracho No es que No sirve el instrumento Es que el instrumento Está Llega aquí a Nuevo León Y aquí es caliente Claro Mucho Entonces El instrumento Se empieza a secar Más rápido De lo que debería Y es donde se abre la madera O se zafan los puentes Este Porque Pues un bajo bien cuidado Te puede durar toda la vida Así es Este Hay bajos como estos Que tienen algunos Hasta casi 100 años Y han aguantado Yo tengo uno ahí No me lo traje Porfiriano Sí 95 96 años tiene ya Y conservadito Este Ahí lo tengo También lo voy a reparar Nomás que no No me han dicho Cuando quieren que lo arreglen Ya estoy yo Este Pero sí Esa es la 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 cosa Los instrumentos son buenos Nada más hay que cuidarlos Oye Aquí en Monterrey Sobre todo Hay mucho malinchismo Con Paracho Yo la gente que conozco Inclusive yo también lo fui un tiempo Paracho Mala calidad Paracho Ah no es chafa Pero si supieran Que Don Martín Macías Es originario de Michoacán Exacto O sea Es correcto Hay muy buena mano de obra Sí Pero se ha hecho un mal prestigio No sé por qué Yo pienso que se ha hecho El mal prestigio Porque Este como te digo Hay de fabricantes A fabricantes también Hay de calidades A calidades Pero yo pienso Que lo que más influye Para decir No sirve Es por ejemplo Que se te abra la tapa Que se te zafa el puente Entonces ahí cuando ya dices No pues No sirvía Pero no sabes que A lo mejor aquí Por el tipo de clima Es que Que pasó eso Claro Este Aquí en Monterrey Es un clima muy Sí Muy seco ¿No? Para decirlo Sí Demasiado caliente Y muy extremo también Cuando hace frío Ya sabes Hace frío En serio Ojalá que se venga un poquillo Oye compadre ¿Quién te enseñó a reparar Bajo sextos? Don Chuy Badines Don Chuy Badines Don Chuy Badines ¿Como estaba con Carmona? Sí Cuando estaba con Carmona Y Cá César también Este César es un máster Para las malaventas Es un maestro No, no, no Mis respetos Pregón Este De hecho El primer bajo que vendí Fue un Un Cuellar Ah Cuellar Antes la marca era Esta Tiene otro socio Sí El tío Que le manda el suelo El tío Wangu Así le decimos Así le podan Sí Ahí está en Houston El tío A veces viene Pa' Guadaluises Este Él tiene un inventario Pero bien Bien machín De bajos Compró Bueno, más bien Fabricaron muchos Muchos instrumentos Este Y ahí está Él con sus ventas También Y acá con César César se especializó Más en Primero en las reparaciones Claro Y luego ya Sacó su Su propia marca Los bajos SK Que son también Muy buenos bajos ¿Sabes por qué SK? Fíjate que no Nunca le he preguntado A mí me dijeron por ahí Que la SS Sánchez Y la K Es de Carmona Algo así me dijeron ¿Quién sabe? Un ex socio me platicó A lo mejor Un saludo para Carmona Un saludo para mi compadre César Este El jefe de la mafia Le dicen acá El jefe de la mafia Oye, sí Creo que Creo que mejor lo corto Porque luego me va Voy a parecer como los pescados Como el pescado Como la mafia Este, sí, pero Sí, ahí aprendí con ellos Muy bueno Don Chuy Es un constructor Lo tuvo ahí en el taller Sí, ahí estuvo con él Un tiempo Y luego después Ahorita Creo que está en Paracho Allá está por allá Don Chuy ¿Qué vende Don Chuy? Ahorita no sé Si haga bajos todavía Creo que sí anda haciendo bajos Pero también tiene negocio De comida Pollos Algo así Ok Este Oye, pero a lo mejor le gusta No hacer pollos Sí, no, de hecho Él me platicaba a mí Que él antes de hacer bajos Se dedicaba a vender pollos Pues sí También el negocio Sí El pollo loco La comida La comida siempre se va a vender Sí, compadre Siempre se va a vender Más que un bajo, ¿no crees? Fácil, sí No, y ahorita Preguntas por un bajo Oye, ¿cuánto vale este? No, este Te cuesta Dos mil quinientos dólares Dijo un pelado Por eso, primo Si estamos en México Dámelo al mexicano Sí, este Sí, no, y ahorita Ya se ha elevado mucho Por la demanda también Y porque también Pues hay muy buenos constructores Este Yo no partidario Yo en la persona No soy partidario De vender caro Este Porque yo como músico También sé Lo que me gustaría Tener un instrumento Bueno Pero tampoco Que no esté por el cielo Claro Es algo No más accesible, ¿verdad? Este Y gracias a Dios No te digo que Que la marca Los bajos míos Se llaman Longhorn La marca Cuernos grandes Sí Longhorn Este Por cuernos largos Por Porque el mercado mío Conviva mucho por Estados Unidos A tocar con Con mi grupo Conocía mucha gente allá Entonces dije Pues le pongo el nombre en inglés Para Para Agarrar más mercado Acá en Estados Unidos Porque competir en México Hay demasiadas marcas Muchos monstruos aquí Sí Y muy buenos Este Entonces Nos enfocamos en el mercado Allá en Estados Unidos Allá hacemos La publicidad La De Promoción Aparece nada más en Estados Unidos Este Y por eso los clientes De nosotros Pues son casi Todo es allá Y tengo clientes Que me han comprado Hasta cuatro bajos Que chulada Por un solo cliente Por la calidad Sí Les ha gustado Y todos los gustos Que me piden Tanto de personalizado Me dijo Hazme uno Pero que sea bajo cuarto Sobre Ahí está Hombre Sí Bueno Acá de que sus gustos Sí, sí, sí Pero ahí Ya tiene el chavo Este Cuatro Cuatro bajos No recuerdo Son cuatro o cinco Son bastante Como quiera Sí, sí, sí Personalizados Al gusto del cliente Todos personalizados Aquí Aquí No Yo no cobro El personalizado Las letras En el diapasón Eso ya va incluido A menos que me digan No, no le pongas letras Pues no se las ponemos Pero Siempre lo regalamos Al cliente Como Como un detalle Una atención Un plus Un plus Este Y entonces Tu taller Está aquí En La Petaca En La Petaca En Linares Ahí te pueden acudir A visitar Sí, ahí Ahí estamos en Linares Este Fíjate Hay algo que Bueno, no sé Que si a todos los músicos Nos pase Que Pues estamos impuestos A andar de noche Este Y dormimos en el día Ándale Tú sí me entiendes Y Yo en mi taller Como mi taller Pues es un tallercito Que está en mi patio De mi casa Que es su casa Tengo techo de lámina Este Pues el día Hace un calor Y no te puedes meter ahí Porque Así es Sudas Es un horno Sí Entonces yo trabajo de noche Tengo mi pantalla ahí Mi sonidito Y ahí me pongo a chambear Mi frigobar Y todo Ahí hay para Echarte un tecatito Este Y ahí le doy Hasta las 5 o 6 de la mañana Órale Sí Y a veces dice Mi esposa Oye Tienes mucho ruidazo Aquí el compresor jalando Y los vecinos Lleoname a los vecinos Y saben que Ándale Al rato Ponle Sí A ponerle Una espuma Sí Para que no salga el ruido El pedo hace el aroma Que como Sí Que se entile Al pedo Cuando Cuando barnizamos Este Sí se Se pone bueno Ahí el asunto Sí Hombre Huele ahí machínco Sí 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 Está complicado Ese Ese chamba Y no cualquiera Se la avienta De los barnizados Es un jale Que pues tiene que Tener su paciencia Su práctica Su toque Sí 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 Este Varios Varios de aquí De Monterrey Ya me han preguntado Oye ¿Cuánto me cobras Por barnizarme bajos? Les he Hecho Trabajos De letras Pegar puentes Este Desde Entrastar El último Que Con el que he trabajado Con don Eliseo Robles Le mando un saludo Es mi padrino Mi ídolo Fíjate Mi ídolo Don Eliseo Y tengo la fortuna De contar con su amistad Este Le A él Le barnicé La última vez Creo que fueron Seis bajos Más aparte Otros trabajos Que le hice De la marca de él Va Sí De su marca Le hicimos El barniz Este Una chulada Y dijo Me citó A las 6 de la mañana Digo A las 6 de la mañana Aquí te veo No está bueno ¿Está bien ahí andes? No En Linares Él iba para Basol Tamaulipas Este No No me quería ni dormir Pues dije ¿Para qué me duermo? Si ya me lo llega en Eliseo No Fue el nervio Sí Ya Vámonos Hicimos un negocio Luego Una chulada Que por cierto Me acompañó En unos videos Ahí con el grupo Con tu grupo actual Me echó la mano ahí Este Le dije Oigan Eliseo ¿Cómo ve? Este No me echará la mano Para grabar una canción Conmigo Había una canción Cuando él empezó Con Los Bárbaros La de Se llama Cada Vez Que fue la que grabamos A él me gustaba Un chorro esa canción Desde que la escuché Dije Un día la quiero grabar Sí Y nunca me imaginé Que le iba a grabar con él Con Eliseo También Don Kiko Montalvo Que le mando un saludo También me ayudó También con dos canciones Oye Qué bonito que haces Que te apoyen con duetos Sí Fíjate que sí Invité a más razas De aquí en Monterrey Pero pues ya sabes Se apretan Se apretan Algunos no No podían por agenda Pero O te cobran Yo te cobro tanto O me decían No es que La compañía No nos deja Y bueno Uno comprende A la mejor A la mejor Sí A la mejor no Este Sin quemar Sí Sin quemarlos Este Uno sabe Que pues a veces Se puede A veces no se puede Pero pues imagínate Dos leyendas Don Kiko Y Don Eliseo Robles Ellos no ocupan Digamos que Una compañía O sea ellos Son de palabra Con esa Con esa ayuda Que me dieron Estoy más que pagado Con Kiko Montalbu ¿Cuál grabaste? Con Kiko Montalbu Grabé dos De Joan Sebastián Que él fue Su acordinación También Este La de En tu sonrisa Ándale Ándale Que la otra En el poder Sí Este Y la otra Se llama Amorcito Mío Muy bonita Canción también Ay Mirás Cómo se la Cómo se la rifó Don Kiko La grabó casi En una sola Toma En una sola toma El que me equivoqué Más yo El nervio Sí Ese día Hacia frío Grabamos en el rancho De 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 mi beisista Favorito Mi compadre Toño Pequeño En Guala Bueno tengo dos Beisistas favoritos Uno es No se me hace Que si Voy a tener que Hacer la lista Más larga Pues dijiste Nada más dos Bueno Toño Y Mi carnalito Rigo Rigo Garza Que fuimos Compañeros En Certero Obviamente ya sabemos Quienes son los Masters del beis Pero Como son mis amigos Pues a ellos Para mí son los mejores Yo con Rigo Duré 10 años Pero El grupo donde yo Andaba antes A él le gustaba Mucho el grupo Y él le escuchaba Cuando yo era beisista Él sacaba todo Igual que yo Sí Entonces ya cuando Coincidimos juntos En el grupo Haz de cuenta que era yo Tocando el beis Porque decía todo igual Te copió el estilo Igualito que tocaba Hasta mejor Este Y Siempre Siempre coincidíamos En arreglos Yo hacía un arreglo En el bajo sexto Y volteaba a verlo Y él nomás me decía Que si Y en la otra vuelta Ya cuando íbamos a hacer El arreglo otra vez Lo hacía Pero así A la primera Bien acoplados Que pues teníamos Duramos 10 años juntos Casi Este Oye también te vi por ahí Con Tony Coronado Junior A Tony Sí Le mando un saludo A mi compadre Tony Este Fíjate bueno Me ha tocado participar Con 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 buenos músicos Y Pues grandes amigos También Mi compadre Tony Yo lo conocí ahí en Houston Yo quería conocerlo Porque yo soy fan De su jefe De don Antonio Coronado Este Me lo topo En En un bar Ahí en Houston Y le digo Ey A ver cuando nos juntamos Un día Para Para Echaros unas rolas Dijo Sí Dijo Es más ahorita saliendo Vamos a ir a A casa de no sé quién Dijo Y luego vamos para la casa Dijo Ahí te puedes quedar Si quieres No pues está bueno Y nos fuimos Nomás llegamos Nomás nosotros solos Llegamos Agarramos el bajo El acordeón Nos pusimos a A tocar como locos Agarramos Este De rato ya empezó A llegar más raza Venimos agarramos Una borrachera Muy bonita ahí Este Y cada que se ofrecía Él me Me dejaba quedarme En su casa Y Una Una chulada Mi compadre Sí Nos llevamos muy feo Órale Nos llevamos muy feo Este Pero no Si hay Si hay un respeto En lo musical Este Porque pues Él obviamente Lo trae por su papá Y a mí Yo soy pues Fan de De los bravos También Este Hicimos Hicimos ahí Muchos Muchos videos Con Tony Yo lo vi Por el programa De jueves Con cadena Con este Cadena ¿Cómo se llama Lo que es esto? Ajá Bueno yo vi el programa Y se me entraba Un popurrí De Ramón Ayala Muy bonito Que viene la de Al principio Sí 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 De maría Está muy chido Ese Es uno de los que Más vistas tenía Yo creo que sí 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 Tenía muchos vistas Porque mezcló de cada vocalista En este popurrí Con Tony Tony Suceda Con Liceo Con Tony Con el coronado Empezaban con la de No me acuerdo Cómo se llama esa Ande ingrato Sí Esa es una De traición Era tú pensabas No recuerdo Esa es de Relámpagos Sí Y luego empezó con la de Tony Suceda Sí ¿Cuál es la de Tony Suceda? La de Se me fue el nombre Ah la de Te traigo estas flores Te traigo estas flores Esa es de Tony Suceda Y luego la de Liceo Es la otra La de Ahora es cuando te extraño Sí Encanto de vivir Y luego Central Camionera Central Camionera Con su papá Sí Y la de Me he echado la de Acá Con mi corazón Arráncame corazón Arráncame corazón Sí No Una chulada de música Todo lo que sea De los bravos De los bravos Una época Muy bonita Oye ¿A ti qué grupos Te cuajan? Así de plano Fíjate que Siempre escuché Por Por influencia De mi papá Este Los alegres de Terán Los Los doneños Ramón Ayala Este Los Los gavilanes Aunque no No escuché No escuché mucho Pero me acuerdo Que tenía un disco Mi jefe Un cassette De los gavilanes Y era mi favorito Nunca Nunca voy a faltar Para escucharlo Este Y Ahorita de los actuales Salomón Robles El El primer disco Que escuché Cuando me hice músico Fue el de Central Camionera Y el primero De Pesado Ayúdame a olvidar Pero cuando Cuando escuché Cuando escuché Los de los bravos Ya sabías Quienes Los bravos Claro Pero cuando Escuché El de Pesado Dije Quién será Quién son estos Vatos Estos se dejaron Caer en ese disco Pero bien sabroso Este Al poco tiempo Bueno Más bien Como en el año 2000 Ensayando En el grupo Donde yo estaba Ahí en Gualagüises Este Llega Toño Y pues Ya era Toño Pesado Y Yo no No lo conocía Más que Sabía que él era De Gualagüises Pero no lo conocía No Llegó Y a toda madre Me saludó Y Y dijo Préstale el bass Me dijo el chavo Que cantaba No le presté el bass No cajate Una cuerda Una cuerda Para el bass Pero fíjate Él es mi bassista Favorito Pero cuando él Canta con el bajoceto Así en las pachangas En los palomazos No hombre Gállate Parece que gállate Este Yo soy su bassista Favorito Siempre me invita Porque como También fui Segundero Este Las voces Me acoplo muy bien Con él Siempre Ha habido Grupos Donde Sabes De que Aquí si me acoplo Bien Acá no Aquí le puedo Soltar más la voz Con Toño Es uno de ellos Que Cantamos Pero bien macizo Este Yo sé que si Que si un día Este Toño Se Se le acabara el trabajo Con pesado Toño no tendría Problema para nada En hacer su grupo Y Hacer un grupo Algo Algo En serio Algo bien Oye pero Con pesado le da muy bien Si No 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 voy a dejar ese No jamás Jamás Este Toño estaba Yo siempre platico con él Y él estaba muy a gusto Y pues es una Es una carrera muy bonita Le de pesado Porque Este No hay No hay escándalos No hay Nada Nada más lo de mariachi Que le dijo Ah si Nada más lo de mariachi Yo por eso Yo por eso Nunca me voy para adelante Pero yo creo que Se malintencionó Ese video Si Y bueno Y ya después Este que hice Mucha amistad con Toño Una vez Hice un Como le llaman Cuando haces el Un tributo A pesado Y me acompañó Mario Padilla En la batería Mario Mayito Mayito Este Hablé con él Y le dijo Oye Mayito Como les traigo planes De hacer esto Mira Es aquí En un lugar En Linares Mayito Una chulada De persona Este Me dijo Inmediatamente Que si Si dijo Nomás Consígueme Este Un cuartito De hotel Para quedarme Para no regresarme Manejando Y Y ahí Si sale Algo Pues para Para traer Para la casa Dijo No si si claro Y también Me Acompañó Martín Chapa Que fuera Mi padrino Martín Que Fue el primer Animador De pesado Va a venir Aquí la grabaste Ah si No Hombre Te doy la primicia Va a venir Miércoles Te vas a cuajar Porque tiene anécdotas Va a quemar a pesado Si Dejate creer Este Y también Fue mi compadre Rubén Ramos Que le mando saludos Mi compadre Rubén Que fue Conguero De Poder Y director de Preciso También Ok También compone muy bien Si 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 De hecho Lo invité a la grabata Pero Le dijo No Me da pena Si Al rato se viene La verdad que si Este Total En ese día Toño no tenía Fecha con pesado Y me das de cuenta Que va Toño ahí Al día del evento Y se sube a tocar El race Unas de De pesado No Cállate Me decía Toño Esa no Porque no me la sé Hace mucho que nos la tocamos Este Pero no Ahí fue donde Toño Este Pues vio Que La música He pesado Siempre me ha gustado Este Y una ocasión Me dice Oye Tráete el bajo sexto Vamos a Monterrey Echar unas rolas Hello Y pues si Yo se me hacía extraño Porque siempre que Que toco con Toño Yo agarro el base Y Toño el bajo sexto Yo dije No pues a lo mejor Quiere tocar con mi bajo O no sé No Nunca me Imaginé nada Y llegamos a San Pedro En un evento En un edificio Y Pero vi que estaba el autobús De pesado afuera Le dije Oye Toño ¿Qué vamos a hacer? Dijo Pues vamos a tocar Pero ¿Con quién? ¿No qué? ¿Vamos a cadetear o qué? Le decía Así decimos Nosotros ¿Vamos a cadetear o qué? Dijo No Con pesado Oye Me empezó a poner bien nervioso Y dije Híjole Y Las canciones ¿Cuáles canciones traen ahorita? Y que empiezo yo a hacer memoria ¿Va a robar? No Ya nos subimos al autobús Y ya tenían ropa de mi talla Y todo Lo hacía Sombrero Y cuánto No pues me cambié Dije Pues A ver qué pasa A ver qué tal sale Este Ese día Pepito Creo que andaba en el mundial Y Julio Andaba de vacaciones Creo que en Miami Nada más está Luis Mario Beto Y Toño Y en las percusiones Fue ese día Mi compadre Nacho Nachito Lozano Y se vantó a las congas Nacho el baterista de la firma Sí Ex-baterista Exacto Este Y no pues ya estábamos todos listos ahí Y ya llega Beto Y Y ya me salió ¿Cómo está? Mucho gusto Pepe Ledesma Dijo Ah Igual Igual que aquel Igual que mi compadre Dijo Este Ya se Cambió y todo Y me dice Oye Este Si te dijo Otoño de las canciones Y Pues Obviamente que no me había dicho Este Le digo No pues Yo sé que traen esta Y esta Y esta De las Más nueve zonas Y Y de las viejitas Si traes de las viejitas Ah si las viejitas es la que me piden Ah no ya está No ya nos subimos a tocar Y No ya va a quien voltear a ver Yo siempre los había visto en los bailes De acá de abajo Claro No es igual De acá de abajo los ves Y pues Los estás admirando Y estás capeando todo Estás viendo como le hace uno Como le hace el otro Pero ya cuando estás arriba ahí Con ellos sentado Cambio el pex Sí Yo no ya va Si volteara a ver a Beto O a Toño O a Luis Mario en la batería atrás Hasta que dije No no A lo mejor me concentro en lo mío En el bajo cesto Porque Si no la voy a regar aquí Claro no Y aparte los nervios Estaba súper nervioso Ya había tocado antes Con otro grupo Con unos llenos Este Muy grandes Este Pero Yo creo que con pesado Me sentí más nervioso Por ser ellos Porque Era mi grupo favorito Muy complicado Y Música muy complicada A veces muchos Muchos piensan Que el estilo de pesado En el bajo cesto Es fácil Pero no Está tan fácil Tiene esos Tiene esos Muchos detalles Sobre todo En los primeros discos Este Si había mucha Muchos arreglos Muchos arreglos Distorsiones El efecto Sí, sí, sí Arreglitos Y lo que me gustó De que Pepito ya no Casi ya no maneja Los pedales Los maneja Los ingenieros Ándale Entonces tú ya no vas Haces el El adorno Y ellos allá Pon los efectos Y los quitan Ah, qué chulada Una chulada Tienen un equipazo De trabajo ellos Mi respeto Para todos los ingenieros Todo el staff Y viene a toda Viene a toda dar Todos, todos, todos Que ya está impactado Con el equipo Una chulada, sí Todos bien organizados Te levantan Te levantan todo En 50 minutos fácil Ya Y pagan muy bien Sí, la verdad Este Ahora sí Pagan muy chido ¿Ya con esa paga Pagaste tu casa Y pagaste también Sí En una de las De las primeras Me compré un carro Bueno, completé Para pagar un carro En corto En cortina, sí Este Gracias a ellos Por echarme la mano Y por Por confiar en mí Cada que se ofreció Que se ha ofrecido Este Una chulada Pepito Este Que le mando un abrazo Me ha apoyado Este La última vez Me prestó su acordeón Yo Nosotros no traíamos acordeón Y me hizo el favor De prestarme la suya Que ya se la regresamos Este ¿Después de cuánto? De la tuve Como creo que Unos 6 7 meses Por ahí Ay, pues ¿a qué años? No No, no, no Ya mucha concha Sí No, ya sería mucho Este Sí Me dijo Haz música Este Échale Échale ganas Este Y ahí me ha invitado También a sus grabaciones Con la La manada norteña Que próximamente Dijeron que ya Íbamos a A grabar otro Pero no No han puesto la fecha bien Claro Este Pero una chulada A mi tocayo Este Y pues claro Gracias a Toño Que los conozco Porque Si no fuera por Toño A lo mejor Ni los conociera Todavía Claro que sí Él fue el El enlace Y fíjate El primer Grupo Así De las grandes ligas Con el que toqué Fue con Palomo Eso fue antes de Pesado Mucho antes Eso fue en el 2011 Yo tenía una laptop Cuando antes no estaban Acá tan Perros los celulares Pues era todo En la computadora Era cuando el Facebook Apenas había arrancado No tenía nada Tenía poquito Este Y ya ves que Aquí abajo aparecía Parpadeando El DS del Messenger Hace un chorro Y me dicen Yo andaba en el patio De mi casa Estaba muy triste la cosa No recuerdo Creo que ya no andaba Con un grupo yo Este Y andaba en el patio Aplastando botes Para Al día siguiente venderlos Porque no haya tortillas Y estaba muy crítico El asunto Porque también hay que contar Las malas Sí Porque Puras buenas Este Sí Y Me dice mi hijo Papi Te hablan aquí En la computadora Y ya voy yo Checo Y Arturo Narváez El arpa Dice Oye compadre Este Que onda Y yo que onda Que ha habido Oye Te sabes canciones de Palomo Y yo recuerdo Que abro otra pestaña En Youtube Y que le pongo Palomo Y salió un ristronón Así de canciones Y le digo Sí me sé Esta y esta Y esta y esta Y le escribí Todas las que aparecían ahí Todas Sí Dijo ya está Dijo te esperamos mañana En Monterrey Porque vamos para Zacatecas Y yo A la madre Y que onda Como 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 le vamos a hacer Le digo Cuanto va a haber No No Yo lo que quería Era jalar Lo que me dieran Yo sabía Que iba a estar bueno Pues no sé Palomo Es un grupo Que si Tiene Tiene mucha categoría Este No No Dijo Aquí Aquí Nomás tráete esta ropa Y así Este Acá tenemos todo Dijo Nomás Hay que Estar aquí A las 8 de la mañana Este No pues está bueno Le dije Sí 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 voy Ya conseguí Conseguí ride Porque pues No tenía No tenía yo En que En que moverme Este Ya llegué con ellos Y Nos subimos Era cuando andaba Pedro De La primera Sí Este Y en el camino Yo quería decirles Que si ensayábamos Un poquito Para darle una pasada De los rolos Porque en realidad Nomás me sabía como 3 Claro Yo según Este Les dije que me sabía todas Pero pues no No era así Mentí Sí Eché la piña Con tal de agarrar la chamba Este Pero gracias a los que uno tiene Buena oreja Este No batallamos Dijeron Vamos a hacer un repaso Y hacemos una lista Este Y así ya sabemos Que de aquí sigue esta Y de aquí sigue esta Porque cuando ellos tocan Que toca Homero Es la que Homera diga Haz de cuenta Estando en el escenario Es la que Homero diga Y Me dijo Heriberto Le mando un saludo Mejor hacemos una lista Y así Nos apegamos a la lista Y ya no vamos a A estar ahí De que ¿Cuál le damos? Y que No Una chulada Ensayamos toda la lista Este Llegamos ahí Al lugar Este Hicimos el soundcheck Todo muy bien Todo muy tranquilo Muy relajado Nos subimos al autobús Otra vez Un rato Esperar a que se llegara la hora Y ya Este Nos bañamos Y traía todo el equipo Al autobús ahí Y ya cuando Se llega la hora Que nos bajamos Abren la puerta Y entramos Y donde Ven que entra el grupo Y abajo del escenario El escenario estaba en alto La gritadera Pero Un gential Que gritaba Que me empezó Por ahí muy nervioso Dije Al amor Dije Ya Ya valió aquí Oye ¿Y qué hago? Empezaba a temblar Yo Era mucha gente La que estaba gritando Ahí Yo no Yo no pensaba Que fueran tan así De famosos Que dijiste No No son locales No No Si sabía que Que eran acá Chidos Pero no No sabía que Si los Este Los miraba Mucha gente Oye Y estaba un pelado Fumando ahí Que voy Que le quito el cigarro Le digo Primo Dame un toquecillo Y ya Pum Un poquillo Nomás nos subimos a tocar Y ya Todo volvió a la normalidad Y así Te quedó el nervio Si Se fueron los nervios Y ya Tocamos Este Que después me di cuenta En las fotos Que Que me miraba bien mal Compare ¿Tú? Porque traía la camisa Homero Y obviamente Pues no somos De la misma talla Aquel talla Estaba más Sí Talla más grande Que yo Este Me quedó grande La camisa del patrón Este Nada Pero bien Bien chidos Todos ellos Siempre me echaron la mano Este Me acuerdo que Arturo me regaló Un sombrero Este Un sombrero negro Y Y no Todas las veces Que me invitaron Siempre ha sido Una Una chulada Este Sí Unos musicazos Todos Todos En la cubrita En paz Descanse Una chulada De persona Bien a toda madre Este Todos Heriberto Este Y también Los que están Ahorita Casi los conozco A todos Pete A A A A Compadre Carlitos También También De las tumbas También lo conoces Sí Lo conocí La última vez Que les ayudé Ya andaba él El que andaba En el escándalo Sí Mi compadre Ese Agarró unas vacaciones En un hotel Este Unas vacaciones Pero Nada Son cosas que pasan Y No pasa nada La aventura Pincha Sí Este Todos pasamos Alguna vez Por algún detalle Así Pero Algunos no somos Famosos Y Por eso No hay falla Este Pero sí Muy bonitas amistades Que he hecho aquí Con toda la raza En Monterrey Hay una de músicos Aquí en Monterrey Casi te puedo decir Que De los más famosos Casi los conozco a todos Ellos han agarrado Buenas 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 borracheras De Monterrey Sí 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 ¿Quién de Monterrey Es el más borracho De todos los músicos? Mira Tengo varios candidatos Siendo honestos Siendo honestos Mi compadre Mico Villarreal La vez pasada Nos pusimos Una jarrota Como hasta las 11 De la mañana Un poco Mico Bien pedote Pues fíjate que nunca Lo vi borracho Es que no se pone pedo No Es que O toma muy despacio O toma poquito Y uno no se da cuenta Porque uno nomás Da trago y trago Y trago Y trago Y trago Sí Este O quizá nosotros Habíamos empezado Más temprano que él Claro Pero sí Sí Hay varios candidatos Muy buenos Para echar Al cole Sí Tropeo Sí La verdad que sí Oye compadre ¿Cómo se llama actualmente? Pepe Ledesma Que soy yo Solista Sí Y Los Centenarios Así se llama el grupo Pepe Ledesma Y Sus Centenarios El caso curioso Andábamos allá En una gira Para Tijuana Estábamos en Rosarito Y ya descansando Estábamos agarrando La jarra ahí Y un amigo Que sin saber Fue el padrino De Los Centenarios O sea Él fue el que puso El nombre Bueno no lo puso Él Estábamos platicando De que Hablábamos de que Si un día Hiciéramos un proyecto Nuevo ¿Cómo Qué se trataría? ¿Cómo sé qué? ¿Cuál sería la onda? Y él dijo Mi compadre Jaime Ramones Que lo quiero un chingo Siempre hemos Jalado juntos Este Dijo Dijo yo quisiera hacer un grupo Pero así bien norteñote Pero que tuviera un nombre Así también bien norteño No sé Que se llamara Los Centenarios Y yo le estaba dando Un trago a la cheve Y le hago Ese sí va a ser el nombre De mi grupo Y decían No chingue primo Ya le robaste Sí le robé la idea Y Ahí Ahí andamos Jalando Con Los Centenarios Que Les mando un saludo A toda la raza Este Ahí andamos ya En planes para Los próximos videos Queremos hacer algo Improvisador Así Con teléfono Pero acústico Ok Nada de conectado Hace todo Acapella Como lo que hace Mi compadre Chuy Muñoz Y Chano Ándale pero En el monte Lo queremos hacer Vámonos Ahí tienes ahí Un chorro de monte Sí Ahí hay monte Para agarrar Para agarrar bastante Tienes todo Linares Sí Cállate Ahí para donde ir El río Ramos Es Allá está Pues el río de Guadalajuis Es el río Pablillo Este Hay muchos Muchos lugares Bien bonitos para allá También está Para el lado de la sierra Para Iturbide Todo eso Este Hay mucho Mucho donde grabar Por allá O sea No para allá Para Villagrante También Tamulipas No me agrada tanto Para ir a grabar Pero Pero Ya ahorita Donde sea es bueno Sí Lo que sea Lo que importa Es una buena locación Sí exactamente Y a la música buena Buena y acústica Estará chido ¿Qué plan has tu grabar compadre? Quiero Este Grabar Quiero sacar Una de los Gavilanes Que Nunca Nunca las hemos grabado Las tocamos a veces En los eventos Pero No las hemos grabado Este La línea mía Siempre han sido Este Los bravos Y tratamos de De darle por ahí Quizá ya En noviembre Que Es la fecha De mi cumpleaños Ya estamos Confirmando La grabación De otros lives Este Ya con Calidad acá Chidota Este Estamos haciendo Los planes Vienen varios Invitados Ya tengo confirmado El primero Mi compadre Andy Pedraza De Dallas Bueno originario De Gualahuis Pero Es allá Viven Dallas Texas Mi primer invitado Ese es el primero Confirmado Y los demás Los demás Déjame checar la agenda Sí Van a decir La típica No te aviso Yo te aviso Es que la compañía A lo mejor Es el martes Hombre No va a haber nada No les cuesta No les cuesta Sí No no pero Uno también Agarra la onda Que a veces se puede A veces no Es como cuando Todo negocio que empieza Tú quieres ayudarte Y Afortunadamente Pues como te digo Ya con los padrinos Que yo tuve Con esos Con eso Lo armé Muy chido Pero Con el Liceo Hay que contarlo Sí 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 Este Y los otros Por invitados Que yo tenía Contemplados Por la amistad Y porque también Son buenos En lo que hacen Este Pues yo quise Que me echara la mano Por cosas Que son ajenas a uno Pues no se pudo Pero Ahí vamos a planear Con tiempo Este Los próximos invitados A ver qué Y viene acá El típico Típico Norteño Te vas Dices tú Tipo Gavilanes Sí Norteño Este Tradicional Tradicionalote Aunque quiero que sepas Que Que a veces cambia Porque Si cambias Por ejemplo Al baterista Ya el baterista Trae sus Sus ondas Trae sus Sus pasadas Sus cosas Su estilo Y ya Pues ya Ahí Ya se va Fusionando Todo Ya entonces No pues Les gusta Ramón Pero no saben Como Ramón Y porque Es imposible también Hacerlo Hacerlo igual que ellos Es una esencia Única Que nada más Ellos lo pueden hacer O lo podían hacer Cuando andaban juntos Este Pero Pues ahí Poco a poco En la fusión De todos los músicos Se va Se va haciendo algo Y ya Esa va siendo La característica Del Del grupo Oye compadre Tú que eres de la petaca Este Si es cierto Que ahí abundan Muchos Este Brujos Fíjate que Si había Como en el compadre Con mi compadre Javi Serna No El brujo Pero de acá de Guadalupe El chamán mayor El chamán Ahorita nos hizo Volver la luz En caliente Silencio Y se robó El cotorreo Sí Fíjate que Siempre fue famoso Linares Por eso Porque iban hasta Gobernadores Presidentes A A la petaca Artistas Y políticos Y cuánto Este Y pasó Yo creo que De los Dos miles Por acá Se empezaron A acabar A poco Sí Ya no había Sí hay ahorita Pero ya no Como los de antes Ok No dudo Que Que a lo mejor Sí sean buenos Pero Pues como uno No se mete En esas ondas Sí Pues no Este Nunca has sido Con un santero Tú compadre Nunca has sido Fíjate que una vez Fui con uno Con Javi Y era músico Ah Sí En paz descanse Beto Silva ¿Qué te hizo? Este Yo no conseguía Chamba compadre ¿Y te prendió la vela De conseguir chamba? Sí Me echó ahí Una Este Unas oraciones O no sé qué Y Y sí Sí Agarré jale Pero yo pienso Que ya Se sugestiona uno Y Y sucede la cosa Y pues Dices Ah pues sí pasó Nunca has sido Muy creyente Tampoco eso Pero sé que sí Que sí existe Toda esa onda Pero no Nunca me he clavado En eso Pero Este A lo mejor Me dieron agua de calzón Alguna vez Y me lo encuentro ¿Para ser un chizurito? No Este Pero sí Sí había Y todavía hay Pero ya muy pocos Ahorita le digo a Javi Que te haga una limpia Espiritual Para que Para que te haya una cabeza No le voy a cargar Por una limpia Pero de los inyectores A mi compadre Ah Es bueno por la mecánica Es bueno por la mecánica Sí Sí No Dijo un chavo Dijo Oye Pepe ¿Tú quieres dar la petaca? Ocupo Es que mira Choqué Y que mi vieja me dejó Y que Le dije compadre Tú no ocupas una limpia Le dije Tú ocupas una trapeada Ah porque decía Ocupo una barrida Le dije No me te ocupas una trapeada Bien trapeado compadre Sí Bueno compadre Y que más ¿Algún más que quieres Le dar Que se me ha pasado Eh Ponernos a la orden Para toda la raza Que Tenga ya por el área De Linares Allende General Terán Montemorelos Todo el sur del estado De Tamoslipas Eh Porque me han mandado Bajos hasta del DF ¿A poco sí? Sí A reparar Reparaciones A restaurar ¿Han caído reliquias compadre? Sí Fíjate que Eh Mi compadre José Rodríguez Que es percusionista De aquí de Monterrey Me llevó un Hernández Del 57 Para restaurar Muy bonito bajo compadre Grandotote De esos Con toda la mano También te veo Uno de Gustavo Reina ¿No? El grandote ese Un Macías también Un Hernández también De Bueno me llevó los dos El primero el Hernández Y luego el Macías también Este Incluso el otro Hernández Que trae El que usa Normalmente para trabajar También me lo llevo ahí Este Si no se ha llevado Un chorralal De instrumentos De hecho Mi compadre Aarón La Pantera Que le mando saludos Siempre me dice Eh compadre Cuando te caiga Un mueble de estos Avísame Yo te lo compro En caliente No hombre Hay muchos que quieren Los Macías ¿Va? Sí Este Pero sí Si me han caído Este Muy buenas reliquias Ahí en el taller Y todos han salido Bueno Jalando muy bien Sí Gracias a Dios Y pues igual Los centenarios Ahí estamos A la orden En Facebook ¿Cómo estás en Facebook? En todas las redes Pepe Ledesma Y sus centenarios Este Hasta en TikTok Y andamos También amargándola Caray No hemos hecho Ningún Ninguna Nada extraño Ahí pero Pero ahí estamos Este Estás en redes Sí ahí estamos Dándole poquito Lo que sí Las últimas personas Que vean esta entrevista Van a decir ¿Y ese güey quién es? Pero bueno Ya saben un poquito Ya saben quién es Ya saben más Este Ahí estamos Para servirles Con el grupo Y con los bajosextos Y agradecerte La invitación No de nada Ya sabes Este Por cierto Todavía tengo La Mi hijo me quitó La camiseta Que me llevaste ¿Te acuerdas? La quitó Sí Me la quitó Dijo No Dijo Esta es para mí Y ya Él se la pone Él es la favorita De él Que por cierto Mi hijo es mi ingeniero De audio Ok Este Percusionista Este Es el que El llamador también No 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 le gusta hablar Por el micrófono La vez pasada Lo puse a cantar Pero él maneja El prompter De la letra La pantalla Cuando las Que no me sé Y una vez En un evento Estaba Estaba tocando Las tumbas Con una mano Y pues ya había Regulado el sonido Y con la otra Estaba moviendo La pantalla Y ese día No traía Segundero yo Y lo puse A segundear a él No hombre No Lo estresé Casi le quería Congestionado Sí Dijo No sabes qué Dijo ya mejor O buscas tumbista O buscas quien cante La segunda O a ver que hacemos Dijo Sí Sí Pero no Buen equipo Que traemos ahí Este A toda la raza A todos los centenarios El staff Y los que se unan también Ahí andamos Chambeando muy a gusto Hemos hecho un buen equipo Y ahí vamos a Próximamente Vamos a Andar ahí Trabajando Tenemos fechas En septiembre Más las Ya tenemos fechas Agendadas para todo el año Gracias a Dios Y que Le gusta la raza La música bonita Música norteña Ahorita ahí Hay mucho Este De todo ya El cierreño Se ha metido mucho Tengo muchos Muchos amigos En Linares Que Tocan todos los géneros Este Y hay variedad Para todo Y gracias a Dios También hay Hay trabajo Para Para la música Norteña De la De la chidota Así es Así es Compare Bueno Pepe Pues aquí estuviste En la entrevista En la rabata Gracias por tu tiempo Muchísimas gracias Que bueno que viniste Compare Y un saludo Para toda la raza Desde la petaca En Nuevo León Así es Linares En Nuevo León Échale Compare Ahí quedo Gracias Gracias Compare Ahí quedo Compare Listo Ahora sigue El Manhattan